Yo recuerdo dos grandes decepciones que he tenido en mi juventud. Una a nivel académica y otra a nivel, digamos que, de ideología, política. Recuerdo mi gran decepción con Hugo Chávez y el discurso del socialismo del siglo XXI, al cual yo me entusiasmé mucho, como cualquier joven, ¿verdad?, rebelde, que se había atrapado en un discurso de cambio, de rebeldía, de destrucción para construir algo nuevo. Lamentablemente ya sabemos que todo lo que pasó con Venezuela y todo lo que está viviendo Venezuela con ese discurso. Y otra gran decepción fue en la universidad cuando me puse a estudiar periodismo. Periodismo, no se los recomiendo a nadie, no estudien periodismo, señores. No pasen cinco años en una universidad estudiando periodismo. Si van a la universidad, estudien una carrera donde le vayan a exigir un título para poder ejercer. Derecho, medicina, una cosa así. Pero periodismo, hay muchos institutos donde usted puede estudiar periodismo. Además, el periodismo es algo que a nadie se le puede prohibir ejercer. Ejercer está en la constitución, tenemos derecho a la libre expresión y a ser informaria y a ser informado. En esa decepción que yo pasé en la academia fue, recuerdo, estudiando aquí en la República Dominicana, en la universidad, cuando llegó Alicia Ortega con ese formato de dar la noticia enlatado, enlatado, de CNN, y muchos de los estudiantes de esa época formaron un equipo. Yo soy de Alicia Ortega. Y otros donde yo me incluía, yo era de Nuria Piera. Porque Nuria, para los que defendíamos a Nuria, nuestros argumentos eran que Nuria era una periodista que sentía más la noticia, que no daba la noticia tan fría. O sea, ella la sentía, o eso daba a demostrar. Iba un poco más allá de sencillamente pararse a dar una noticia. Y que Alicia Ortega daba la noticia de una forma muy, poco empática. Luego, con el tiempo, me fui decepcionando cuando me di cuenta de que estos programas de investigación son un puro negocio. Un puro negocio donde ganan mucho más con la información que no dan. Entonces, en el caso que hay actualmente, con la polémica de Jochi Gómez y Alicia Ortega, que hoy todavía Alicia Ortega no ha dicho, esta voz que es mía. Quizás ella está armando una batería de esas que ella consideraría infamias del señor Jochi Gómez y la estaría documentando para demandarlo, ¿no? Bueno, pero debió... El silencio a ella no... No la ayuda. No la ayuda para nada. Para nada la ayuda el silencio. Bueno, en el caso de Nuria Piera, recuerden ustedes que Nuria dio unas declaraciones donde dijo, y creo que lo dijo porque se sintió presionada por toda la población exigiéndole de por qué ella no se abocaba a su programa a denunciar la corrupción de este gobierno y ella se tuvo la obligación de hablar y decir que no. Lo que pasa es que no es que ella no quiera denunciar la corrupción de este gobierno, sino que en este gobierno, el partido del PRM, la forma que hace su marrulla, la hace de una estrategia muy compleja como para que los periodistas de investigación puedan tener pruebas de ella y hacer su trabajo. Eso fue lo que dijo. Es más difícil descubrir los casos de corrupción de este gobierno que el anterior. Pero entonces, con el caso que ha explotado del Intram, ya se sabe que esa denuncia le llegó a la mano de Nuria Piera y Nuria Piera, pues, no hizo nada con eso. Suponemos cuando él, una de las víctimas de la licitación del Intram, dijo que llevó documentación a la prensa y que llevó documentación a Nuria Piera, nosotros entendemos entonces que la documentación que este señor llevó no fue lo suficientemente fuerte como para que Nuria Piera hiciera un reportaje y que coincide con lo que ella había dicho. Es que estos tipos de este gobierno hacen la cosa muy hermética. Pero resulta que no, que cuando vimos todas las pruebas que hay ahora de esta denuncia... Hasta suspendieron el contrato. Exacto. Suspendieron el contrato porque las pruebas son demasiado obvias y es un acto de corrupción chapucero. Que cualquiera hubiese dicho, ah, pero te quitan las pruebas. Sin embargo, Nuria no dio curso a eso. Y ahora, acaba de salir un contrato de publicidad de Nuria con una institución pública. Quisiera que ustedes me dieran más detalles de eso. Déjame leerte la descripción del contrato. Este es un contrato de publicidad que dice aquí fecha 30 de noviembre de 2022. O sea, que ya eso se buscó ahí en información... Sí, está vigente, está corriendo. Está corriendo, sí. Está corriendo, sí. Está corriendo porque es por un año. O sea, por todo el año 2023. Este me toca el último emolumento. ¿De cuánto? El penúltimo. Entonces, mira, dame el detalle. Vamos a leer el detalle, mira. Detalle, mira. La descripción del contrato aquí dice, lo voy a leer, tal cual. Colocación de cuñas de publicidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la transmisión del programa de televisión Nuria Investigación Periodística, que se transmite por color visión Canal 9 los sábados a las 9 de la noche. Esta colocación incluye una cuña de 60 segundos todos los sábados a las 9 de la noche durante 12 meses. Cantidad solicitada una. Precio unitario 9.855.360 pesos. Es el mundo total. De una cuña cada sábado por mes. Que son cuatro cuñas al mes por 12 meses. ¿Qué pasa? Cada contrato tiene, o colocan, el plan de entrega estimado. O sea, cómo van a dividir los pagos. Uno inferiría que como esto es un contrato de publicidad mensual por 12 meses, por un año. Es mensual que pagan la publicidad aquí mensual. Uno infiere eso. Es lo normal. En el orden de dividir los 9.8 millones por 12 meses. Pero no, aquí dice que la cantidad requerida es del 100% con un único pago del total del contrato. Los 9.8 millones fue a meter. Eso, eso. Pero imagínate tú. O sea, yo le pago 10 millones a una persona. Y si esa persona, entonces, a los tres meses ya deja de hacer el programa o algo, no lo puede hacer, qué sé yo. No, porque, vamos a ver. No, no, porque, déjame ver la fecha. Porque cuando viene, aquí dice, fecha de necesidad, 30 del 11 de 2023. Parece que al final. ¿El pago? Sí. De un solo fuetazo, pero al final. Ah, un año después. No, pero ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Al final, ¿verdad? Por lo menos, no, peor es que hubiese sido un único pago al comienzo, antes de... Al comienzo. No, eso sería ya muy descarado. Bueno, pero por eso quizás se incrementa el costo de la cuña, porque se va a pagar a un año. O sea, después de un año. O sea, una cu... O sea, calculemos bien. Yo tengo que hacer... Vamos a hacer ejercicio. Que a mí me gusta, ¿verdad? Hacer un cálculo parecido, ¿verdad? 9.850.360. No lo aprendí de memoria. O sea, dividido entre 12 meses. Eso me da 820.863 pesos por mes. Lo dividimos en cuatro, que son cuatro cuñas. La cuña sale a 205.200 pesos. ¿A 205.215 pesos? Bien. La cuña. Está cara, ¿no? Está cara. No, 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 caro no. Caro no. Eso, esa cuña, es un mes de cuñas en cualquier programa de lunes a viernes. No, pero vamos a ver, porque yo manejaba eso. Está cara, pero... Pero, la cuña dura 60 segundos. Eso corresponde a una cuña, por ejemplo, de 30 segundos. En el año 2018, cuando yo trabajaba, tenía esos números, estaba alrededor de 70, 80 mil pesos. Entonces, si tú lo sumas, 30 más 30 son 60, y esos 60, al día de hoy, en 200 mil, pues está en precio ahí. Está en precio. Un año de publicidad. De un ministerio. El problema es el conflicto de intereses que hay. Es un programa de investigación que se supone y que se ha establecido en la República Dominicana como un programa de denuncia, de corrupción pública. Y que tiene una validación en la ciudadanía. Ese es lo que está un chico más decente. Casi mesiánico, o sea, en el sentido de que Nuria está por encima del bien y del mal en muchas ocasiones. Y que hasta se esperan reportajes de Nuria para ver si se cancela un funcionario. Se esperaban. Ahora Nuria se ha convertido en una reportera de variedades, como la cuerda Cristina, o a Caso Cerrado. O sea, los reportajes de Nuria son una barbería, un doctor. Le quedó mal lo de Santana Barbería Shop. Le dio promoción. No, ella no entendió la mecánica de esta sociedad actual y de los jóvenes y cómo es la naturaleza del negocio de Santana. Y lo elevó por las nubes. No, es que la gente tampoco le hizo muchos casos. La gente dijo, ven acá, y por qué se ensaña con un negocio de una peluquerita, ¿verdad? Cuando han explotado 40 casos, que usted por menos de ahí, que por un 5% de ahí le hace una miniserie. Porque a funcionarios de pasados, Nuria le hizo una miniserie de 6, 7 programas, por menos de ahí. Y aquí explotan cosas subsanables, como dice Doña Milagro. Y Nuria lo dice, ni esta boca es mía. Y no solamente lo dice, ni esta boca es mía, sino que va una persona y se la picha huevita, como decimos. O sea, le lleva el caso grande, le lleva evidencias. Usted no tiene que recogerla, porque usted es un periodista de denuncias. Nuria se imprueba nada más con denuncias de gente. Se le tira a un agente y lo entrevista. Y en la entrevista lo hace, queda mal, gagueando y ya con eso saca un reportaje. Y a este señor se le acerca a Nuria un contrato en mano, con fotografías en mano, con video en mano, de toda la macabundería que estaban pasando en el intran. Y Nuria se hizo la chivaloca. Y de cómo le pintaron, por ejemplo, los equipos que él mismo había semaforizado. Claro, eso es una evidencia que te digo. Bueno, la verdad es que no solamente, y en ese caso de Zavala, amén de Nuria Piera, también tú te fijas que Alicia Ortega, cuando interviene para darle el último fundazo a Hugo Veras, a rematarlo ya para que, óyeme ya, no fue contando con las evidencias del empresario argentino. Fue para defender a la empresa Transcore LP, la estadounidense. ¿La original? La original. No, no fue, no, no fue a Transcore. Y ahí fungió, en ese caso, como vocera de Transcore. O del bufete de abogados que... O del bufete de abogados que los representa en República Dominicana, que es Pellerano Herrera. Así es. Pero yo decía que una de las cosas que todavía me hace dudar de su complicidad con Jochis Gómez, es que ella sabiendo que Jochis Gómez estaba involucrado en eso, le dio para adelante el reportaje. ¿Qué pensaba? ¿Alice Luice? Sí, ¿qué pensaba ella? Que él iba a hacer eso así y no iba a hablar lo que sabía de ella y su esposo. En caso de que eso hubiese sido... Sea real. Eso está medio extraño. Entonces, eso es lo que me... Está medio extraño. Pero yo creo que el tema ese... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese tema de pensar que estos periodistas son impolutos y que no obedecen a ningún tipo de interés, que no sea clarificar a la ciudadanía, bla, 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 bla. Eso es Cotorra, eso es Cuento, si no miren dónde está Uchilora, si no miren dónde está Patricia Santana, ¿qué se llama? Patricia no, Carolina Santana. Carolina Santana. ¿Dónde está Carolina Santana? Desaparecida. Desaparecida. No hablan, está lo que mía. Hablo hoy. De los juegos pelotas. No, habló hoy, creo, o anoche, sobre el tema del fallo, de la cosa esta del túnel que cayó, ¿verdad? Del bloque ese que cayó, pero pulpando al PLD. Sí, claro. Entonces, la mayoría de esos comunicadores o están trabajando en el gobierno, abiertamente, o están retirados. Sí, yo creo que... Están retirados, porque Zapete se retiró. Sí, Zapete prefirió... Dignamente, mejor... Dignamente. Retirarse, retirarse. Y le echó la culpa a Lofosque de su retiro. No a Lofosque, él dijo, no, esto yo me voy porque esto ya está en nuevos formatos de comunicación, es para la gente como Lofosque. Él también le echó la culpa a Lofosque. No, no, él también habló del sistema político. Claro. Sí, él dijo. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Si usted dedicó esfuerzo, sudor, ¿verdad? Dinero, su reputación se la jugó e hizo marcha para quitar lo que estaba mal y poner algo que estaba bien. Y usted sabe que es peor lo que usted puso o que esto es lo realmente malo. Su responsabilidad como ser humano es usted hacer un mea culpa y batallar por quitar lo malo que usted lo puso. No, no, deja que no lo chupemos. Si usted viene y monta su vaina, ¡ay, coño! Déjame irme de aquí, eso está peor. Ajá. Y si usted se quiere vender con el responsable, yo no invito a un ser humano más responsable que el responsable con ese. Porque por lo menos, o chupese su cajuil y siga con su programa defendiendo su vaina, y eso por lo menos lo haría coherente, charlatán igual, pero por lo menos coherente, o para usted ser, dignificarse, ¿no? Reivindicarse, batalla en contra de eso. Y yo le creo que su fin, que su fin era luchar contra lo que él entiende que está mal. Lo que está mal son vagabonderías y presunciones de corrupción. Si usted atacaba antes, cuando era morada, hasta que la obra que blanca, ahí yo le creo. Que usted quiera atacar lo malo. No, nada más era mala. O sea, que la corrupción mala no es la corrupción, sino la corrupción de que usted estaba en contra. La suya es buena. La suya, la de los suyos, esa es buena. Entonces hay que ser coherente. Y entonces eso mismo, se está viendo un refajo, no solamente a ellos, a los que se quedaron. Se está viendo Nuria, se está viendo Alicia, porque se lo están cuestionando. ¿Por qué Alicia no le ha dado las caras? Le ha respondido. Nuria, le toca a Nuria. Ya Nuria tuvo un escándalo con el contrato que era peor, porque le daban los cuartos por un banner en el periódico de n.com.2. Un banner hay 7 millones de pesos. Ahora por lo menos le pusieron cuña, para que el tigre como tú, que le buscan la vuelta. ¿Cómo tigre como yo? Los justificados, no está más o menos dentro del monto de la cuña. Ese contrato de Nuria está... Claro. Está a precio de mercado. Claro, por eso. De hecho... Por eso le pusieron, por eso le pusieron cuña, de 60 segundos. Para que pasara más, porque estaba fuerte. De hecho, mira, ella va... Un banner en el periódico. Ella va a aceptar que le paguen cuando se cumple el contrato. O sea, son... Ah, pero que me firmen a mi uno. Ay, qué dolor. Firmenme a mi uno. De un año y démelo en el 24. El problema con ese... Estuvo lo cojero. El problema... Disculpan. El problema con ese contrato que yo veo es que viene de una institución como Obras Públicas, que... Que hay cuartos. Que es una institución donde nosotros, los ciudadanos, dependemos de los periodistas, para que nos mantengan informados de las obras y de los peligros y de las... Y todo lo que pueda afectarnos de parte de ese ministerio. Y si, imagínate, los periodistas están cobrando de ese ministerio, pero hay un conflicto de intereses ahí. ¿Qué dijo Lulia y el desplome y la vaina? Exacto. Por ejemplo. Yo espero que este sábado haya un reportaje. Ella no puede decir nada porque sería ética... ¿Está comprada? Sería... No es comprada. La palabra no sería comprada, pero éticamente está comprometida con eso. No, eso se está comprando, entonces. Bueno. Porque usted lo que está pagando es la cuña. No que se calle. Ahí está el conflicto de interés. Ni con el contubernio, ningún conflicto. Conflicto de interés. Ella no es periodista independiente. No es una cuña. Y usted me está pagando para yo ponerle mi cuña de 60 segundos. A precios de mercado, bien, 205 mil por cada cuña. A precios de mercado multiplicado por cuatro. Entonces, el compromiso supuesto que ella tiene son esos 60 segundos. Después de ahí le queda... No es una hora, ¿cuántas horas? No, ya no dura dos. Una hora, una hora. Era como hora y media. Ya ahí le quedan... Pon que usted ya ponga más cuña. Le quedan 45 minutos de programa. Desde que le dié... Desde que le dié... A la ineficiencia del Ministerio de Obras Públicas, de la Alcaldía del Escrito Nacional. Señores, esto es La Quinta Pata. Si algo sale sobre este tema de lo que ha pasado con la ineficiencia de Obras Públicas, fue Mario Herrera el causante de esto. José Maracayo de Incruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar y todo eso. Gracias.